¿Por qué ha querido Cristo instituir el sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué esa manera de expresarnos su amor? Es indudable que el amor tiene muchos caminos para expresarse. ¿Por qué este modo específico? Nosotros no podemos entrar al fondo más profundo del corazón de Jesús. No podemos llegar hasta el último recinto de su mente para sacar todas las respuestas. Lo que sí podemos hacer, guiados por los santos y tratándose de la Eucaristía, dejándonos guiar especialmente por Santo Tomás de Aquino, lo que sí podemos hacer es descubrir cuántos bienes, cuántos y qué grandes bienes han llegado a nosotros a través de este camino particular que Cristo escogió para darnos la salvación. Hoy, Jueves Santo, unas palabras sobre esa maravilla que ha sido llamada con toda razón el gran milagro. Alimentándonos, Cristo establece el lenguaje de la unión. Observemos que al alimentarnos con las cosas de esta tierra, las hacemos parte de nosotros. Y es tan intenso, es tan intensa esa realidad, que algunas veces en el lenguaje del amor se utiliza también eso de comer. ¿Cuántas mamás, por ejemplo, mirando a sus bebés, dicen, es que quiere uno comérselo a besos? ¿Por qué se utiliza ese lenguaje? Porque comer es como unir de un modo tan perfecto, de un modo tan sublime, y por supuesto irreversible, que viene a ser como la expresión misma de la desaparición de toda distancia. Ahí no queda distancia. Al comer, desaparece toda distancia. Qué hermoso reflexionar en esto. Y entonces podemos decir que la Eucaristía, y así lo explica Santo Tomás, es el sacramento en el que desaparece toda distancia. La vida de Dios se convierte en vida nuestra. El amor de Dios nos recorre profundamente. La gracia que habita en lo más alto de los cielos, en lo más profundo del corazón del Padre, se convierte en el palpitar de nuestro espíritu. Es pura unión. Eso es lo propio de la Eucaristía. Este es el sacramento de la unión. Y por supuesto, que al unirnos así a Jesucristo, estamos también aprendiendo cómo unirnos a nuestros hermanos. Porque cuando nosotros nos unimos a Cristo, somos en Él un solo cuerpo. Y el Cristo que llega a mí, llega vivo, y por consiguiente, llega haciéndome capaz de amar como Él. Un poco más cada vez. Pensar como Él. Un poco más cada vez. Obrar como Él. Un poco más cada vez. De este modo, la Eucaristía es al mismo tiempo sublime don que recibe cada persona que comulga, y lazo de unión entre todos los que nos manifestamos gozosamente deudores de un único y bendito Cristo. Que este Jueves Santo nos haga crecer en el aprecio, agradecido, y en el espíritu de adoración al sacramento por excelencia, ese que Cristo instituyó para que fuera comienzo del cielo ya en la tierra.